Vamos a tratar de poner la mejor de las buenas voluntades, con que no sabemos lo que vamos a recaudar todavía porque no tenemos el presupuesto aprobado, en el cual nos comprometemos a poner un fondo afectado, un fondo afectado, que se entienda como fondo afectado, no aumentar ninguna tasa municipal, pero sí que quede afectado 6 millones de pesos para poder llegar al básico que los señores médicos reclaman con justicia, lo va a transmitir esta noche al Honorable Consejo Liberante, lo va a transmitir el Presidente del Consejo. Así llegamos al básico, que es lo sano y lo que corresponde. De ahí en adelante quedamos en dialogar. Esto se va a cobrar en el mes de marzo, abril, el mes de marzo, que se paga en abril. Eso es lo que hemos llegado después de, no digo una intensa, sino de un diálogo muy ameno, en el cual lo que queda claro, Martín, a ver si me equivoco, el presupuesto es el mismo, la plata es la misma, pero sacamos de algún lado, no sé de a dónde todavía, porque no tenemos aprobado, no tenemos aprobada ninguna tasa, no tenemos aprobado el presupuesto, pero sacar de algún lado para que queden 6 millones de pesos fijos para que los señores médicos puedan manejarse con eso y puedan llegar al básico tan esperado que es el básico del año 2015, hago la aclaración, del 2015. Es decir que después hay que empezar a charlar de lo del 2016. Si hay acuerdo en eso, se levanta el paro. Si no hay acuerdo en eso, que creo que en eso va a haber acuerdo y yo creo que el Consejo Deliberante, con la buena predisposición que ha mostrado hasta ahora, lo va a aprobar, ese fondo lo va a aprobar. Hay que hacer una redacción muy especial, que bueno, la harán esta noche o mañana, yo creo, antes de que se apruebe el presupuesto, lo que sí cabe la preocupación, no voy a llorar, pero la preocupación de lo desfinanciado que está el municipio, porque este tema de los médicos lo tenemos que arreglar, no tenemos ninguna duda. Somos conscientes que un básico, no pueden tener un básico de 3.500, 3.600 pesos, llevarlo al básico de los empleados municipales, que eso es lo que pretendemos. Y de ahí en adelante, volver a charlar con ellos, lo que los recibía todos por igual, charlamos con todos, había dos representantes, si no me equivoco, de la SICOP provincial. Sí, o sea, de la SICOP central, la sección para los municipales. O sea, dos representantes, que bueno, lamentablemente justo se habían retirado, igual que el resto de los dirigentes. Pero bueno, básicamente eso nos plantean que el sueldo de los profesionales es el más bajo de toda la provincia. O sea que eso crea una dificultad para conseguir, por ejemplo, reemplazos, o incluso que profesionales se vayan a trabajar a otros municipios. Entonces yo creo que se plantea una solución real, llevar a la totalidad del básico del 2015. Lo que no le garantizamos, lo que sí le dijimos a los médicos también, que había buena voluntad de los ediles, para si la situación continuaba desfasada, de poder abrir de nuevo el presupuesto, la fiscal impositiva, para hacer los retoques que sean necesarios. Que creo que es el compromiso que tenemos, supongo yo mayoritariamente, no sé cómo nos va a ir, pero realmente estamos muy preocupados con el 90 o el 100% del aumento de la luz, que no sé cuánto es, pero es... 134. Y el 134 del alumbrado público. Es decir, que son números estratosféricos que realmente ha dado el gobierno provincial, en pos de lo que dio el gobierno, de lo que marcó el gobierno nacional, que nosotros esto lo tenemos que trasladar al usuario en salto, ¿no? Bueno, hoy anunciamos un plan ambicioso de luminarias, que bueno, vamos a ponerle luminarias, pero no sabemos si la vamos a poder prender, o tendré que bajar la palanca y manejarnos con una vela, porque no sabemos si lo va a poder pagar el usuario común. No se ría, no se ría, porque en una de esas es así. Es decir, que está la situación muy incómoda. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo, los médicos dijeron, los señores médicos dijeron que si se cumplía todo esto, a partir del momento que se apruebe el presupuesto, se ponían a trabajar. El único tema acá es que la cobija es corta, quedan a los pies o algo, queda al descubierto siempre, pero bueno, no sabemos lo que vamos a recaudar. Aprovecho, pero no me lo corten a esto, después les pido al canal que no lo corten, pero le pedimos a los señores contribuyentes, a los señores contribuyentes que no lo corten las radios tampoco, porque esto es importante, a los señores contribuyentes que por favor, los caminos los estamos arreglando, que paguen la red vial, que está muy baja, y que por favor, la tasa de la boleta rosa, que va a salir con el aumento consensuado entre los señores concejales, que por favor la paguen, porque si no, no vamos a poder hacer susistir el municipio. Que tengan confianza, estamos gestionando, no podemos dar más de lo que estamos dando, me encontré con un municipio distinto al que yo pensaba. ¡Gracias! ¡Gracias!